¿Cómo ha sido preparado vuestro personaje de cada uno? Bueno, es que la película es una película pequeñita, entonces no teníamos el tiempo para rodarla el deseable, y entonces había que ir con el trabajo muy hecho, muy ensayado, y tuvimos un periodo de ensayo con Ignacio, con Nacho, que es el director, sobre todo porque la película está contada desde un punto de vista muy personal, y él tenía que explicarnos muchas cosas y ensayar muchas cosas con él, sobre todo para ir al set a rodar con la tranquilidad del trabajo hecho y sabiendo muy bien lo que queríamos, no había tiempo para experimentar allí, para probar. Entonces el trabajo fue casi muy teatral, porque hubo mucho periodo de ensayo, y fuimos con el texto muy aprendido y sabiendo muy bien qué escenas teníamos que rodar porque no podíamos permitirnos perder tiempo luego en el rodaje. Entonces en ese sentido fue un trabajo muy intenso y lo preparamos desde los ensayos y desde la relación entre, sobre todo entre los cuatro, Rosy, Hugo, Natalia y yo, que somos los que estamos prácticamente todo el rato, y íbamos con el trabajo muy hecho y muy ensayado. Para mí, bueno, Ignacio Nacho escribió mi personaje como un regalo y me hizo muy feliz porque el personaje de Eva es la pureza personificada, entonces trabajar desde ese punto, conectar con la niña que llevo dentro, fue muy hermoso y a la vez muy tierno. Bueno, sí, yo recuerdo que tuve que hacer mi pequeño proceso antes de ya todos los ensayos y todo eso, que por supuesto fueron fundamentales, pero yo tuve que, vamos, decidí estar aquí en Madrid, encerrado en casa con otro compañero, ya simplemente poniendo en pie el personaje y sobre todo pasando texto, porque mi personaje primero habla de una forma que no podía cambiar, porque precisamente el personaje está hecho sobre el texto, o sea, yo no hablo así, vamos, no podría, no tendría el nivel. Y luego, pues, sobre todo también para poder llegar cómodo con todo ese volumen de texto a los ensayos y, por supuesto, al rodaje, que luego el rodaje, como decía Pepón, pues teníamos un ritmo frenético, claro. Es que tú tenías unos tochos, tenías unos tochacos. A mi personaje le encanta hablar y le encanta explicar las cosas, con lo cual no paraba. Claro, porque la película es casi todo guión, es muy teatral. ¿Alguna vez habíais hecho algo parecido antes? No, yo creo que además lo que hace que la película sea especial no es solamente ese concepto de la teatralidad, sino que hay un punto de vista de Nacho, de director, de cómo cuenta, hay algo casi como de Jardín Poncela, hay algo como de, es absurdo, de miura, es como, y es, tiene muchos ramalazos, así, y es un punto de vista muy único y muy personal en el que tenías que meterte y confiar en ese punto de vista del director, en esa mirada y dejarte llevar por él, ¿no? Entonces, yo no había hecho nunca nada parecido porque nunca me había encontrado con Ignacio Nacho. Es que el universo de Ignacio Nacho es muy diferente, es muy especial, es un autor contemporáneo que no se parece en este momento a nadie y yo creo que eso, Nacho dice, soy especial, no sé si es un bueno o malo, pero desde luego es diferente. No, totalmente de acuerdo con mis compañeros, yo te puedo decir que cuando leí la primera lectura del guión, simplemente ya las primeras páginas, la primera secuencia, yo dije, bueno, a ver, como esto sigue así, esto hay que hacerlo, o sea, y además a mí eso me pone muchísimo, cuando me pongo a leer un guión por primera vez y de repente me engancha en la primera página o en las dos, tres primeras, y luego encima esa secuencia tan larga, claro, a eso me refiero, no era una secuencia, era una escena de teatro, metida en un guión cinematográfico, eso es oro. Si tuvierais que definir a vuestro personaje con una palabra, ¿cuál sería? Uy, yo, Jaime, no, yo no, pero es que Jaime es un pobre diablo, engañado a sí mismo, egoísta, pero porque no sabe muy bien manejar las situaciones y va de sobrao y es un mediocre, o sea, es que podría aplicarle muchos adjetivos, es que no podría definir a Jaime con una sola palabra. ¿Te ha parecido grotesco interpretar a ese personaje? No, grotesco no, lo he defendido y lo he querido a Jaime y lo he entendido o he intentado entenderlo y quererlo y, o sea, de repente, cuando de repente tienes que hacer un personaje que te puede ser terrible y tal, lo que nunca debe hacer un actor es juzgarlo, debes intentar entenderlo y acercártelo a ti, porque si lo juzgas vas a tener un prejuicio y al final no lo vas a hacer. Pepón, desde mi punto de vista, le ha dado una profundidad al personaje maravillosa, porque es muy complicado que un ser tan cretino haga tanta gracia y encima caiga simpático y eso es muy difícil de conseguir. Y tú, Natalia, tu personaje, ¿cómo lo definirías con una palabra? Bueno, pureza, ternura, inocencia, generosidad. Bueno, mi personaje es... Altruista. Perfecto. Es máximo. Es máximo, mi personaje se llama Máximo. Claro. Entonces, con lo cual, pues mi personaje es lo máximo. ¿Lo máximo qué sería? Pues sería un tipo que tuviese todas las bondades y todas las cosas a su favor, pero aún así sea un humanista y quiera todo el rato ayudar a la gente y esté en el otro. Entonces, claro, es asquerosamente perfecto. Tiene mucha carrera, además. Universitaria. Medicina, psicología. Sobre todo es un tipo que siendo tan perfecto se dé a los demás. O sea, eso ya es un paso más... Ya entra dentro del líder espiritual o no sé qué será. Es Dios. Es Dios. Y ya, ¿creéis que vuestro personaje al final acaba desarrollando una evolución o es que el final de la película es un poco así? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el personaje, por ejemplo, mi personaje sí, cuando hacia el final entiende cosas y por lo menos se da cuenta que lo mejor lo tiene cerca y... Y, bueno, no sé muy bien lo que piensa en el personaje. No, no, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Es que tengo... No, no. Es que yo todo... Es que lo hablaba antes con el director delante, con lo cual lo puedo decir ahora sin ningún problema. Yo es que hay cosas todavía de la película, desde el buen sitio, lo digo, no lo digo de ninguna mala manera. O sea, que yo todavía no entiendo muy bien qué le pasa al personaje. Yo creo que eso es lo fantástico precisamente de la película. Esa dualidad. Es también lo que decía Ignacio, que al público le deja la última palabra. Pues nosotros también le hemos dejado la última palabra al público. Esperemos que dentro de una semana el público venga y nos explique el final de la película. No, no. No tanto como explicándola. Pero había una cosa, por ejemplo, en un momento en que Hugo me da el beso... O sea, no estaba escrito en ningún momento que lloráramos. Y de repente eso salió en los ensayos. Se salió en los ensayos y Nacho dijo, chulo, quiero así. Pero no salió muy bien por qué lo hacíamos así. Porque está vivo. Porque está vivo. Y funcionaba así. Sí, porque es como que os enamorasteis en ese momento, ¿no? Pero tampoco hay enamoramiento ni nada. Es como agradecimiento. Es como agradecimiento o ver en él, ver al débil y reconocerse en mi personaje. No sé, es que hay muchos matices y muchas historias. Y salió de una manera orgánica. Yo creo que sí, que el personaje evoluciona y carece. Lo que no tengo muy claro es hacia dónde. A mí el mío me da mucha penilla, la pobre mía, porque la engaña muchísimo. Luego, además, hay una frase que dice que no está enamorado de mí. O sea, es una pobre mujer. Y ya para terminar, ¿por qué tendríamos que ver esta película? Porque os lo vais a pasar muy bien, porque es totalmente distinta. Porque es una comedia valiente, arriesgada, que está en el precipicio, que está en el borde siempre. Y de una manera pretendida. Y que no obedece a ningún estudio de mercado, que no tiene en cuenta los targets ni las ventas. Que es totalmente libre a la hora de ser creada por Nacho. Es el descubrimiento también de un director, de una mirada, de un punto de vista. Que es único y raro, en el mejor sentido de la palabra, en este país. Es que lo ha dicho todo el mundo. Sobre todo eso, que es una película libre. O sea, ¿creéis que no tiene límite del humor ni nada? Y además es una película donde la gente se va a reír mucho. Al margen de que luego te plantees cosas y te haga pensar. Es una película muy divertida. Y muy divertida con un humor muy negro y muy diferente.